Transmite Inrevisión, Canal A. Nuestro siguiente programa. Pacheco con invitados muy especiales. Después las noticias en vivo, 9.30. Espere la noche, RCN. Este programa del Canal A es una presentación de... Por el contenido del siguiente programa, aconsejamos que los menores de 12 años estén acompañados por sus padres o adultos responsables.